La moncita se amarece, a la flor de campanita Una bocada pa' que siente, con mi cursa se va a perder Con mi cursa se va a perder, volverá a la penejita En el campo por la sierra, y obtener tu cara en el piso Que justo a tu boca estar, aquí, sin dolor Con mi cursa se amarece, a la flor de campanita Una bocada pa' que se va a perder, hay mundo que va a perder La moncita se amarece, a la flor de campanita Una bocada pa' que se va a perder, hay mundo que va a perder La moncita se amarece, a la flor de campanita Que será la penejita, que me canto por la sierra Y obtener tu cara que se va a perder, y obtener tu comida La moncita, alchabelita, alchabelita Que glorias la tona en la bandita Y obtener tu cara que los peces, que la tierra y alchabelita Que suena, alchabelita, alchabelita Que glorias la tona en la bandita Y obtener tu cara que los peces, que la tierra y alchabelita Chabón, chalatillas, para todas las chalatillas, que es un poco de espía, la madrilla basal, hay algo, que está tomando su cervecita, la madrilla basal, 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 y la vida va a ser nuestro barco, el caite, la madrilla basal, 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 y la madrilla basal, 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 basal La bandera roja, la bandera cama, cabello ¡Qué lindas canciones para todos los corazones enamorados! ¡Buenos amados! ¡Aquí va a ser la vida! ¡Buenos amados! ¡Buenos amados! A la bandera roja, la bandera cama, cabello ¡Que lindas canciones para ¡Buenos amados! Río Vachurí, la bandera cama navadiente, su computadora ¡Gracias! 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 Necesito que te quede Te confío Necesito que te amo Dentro de mi corazón Tanto fortaleza Un despecho de tu amor Dentro de mi corazón Tanto fortaleza Un despecho de tu amor Tanto fortaleza Un despecho de tu amor Que me afina su amor Mucho miedo Siempre viene su amor Cuando te invito Tanto fortaleza Un despecho de tu amor No bebido Que te invito Todos los templos ¡Suscríbete! 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 Yo te cambio la pasión, lo dejó lo tanto de ti Que me puse de un niño, lo dejó lo mismo Si lo voy a decir, no sé que voy a decir No sé que voy a decir, no sé que voy a decir No sé que voy a decir, no sé que voy a decir No sé que voy a decir, no sé que voy a decir No sé que voy a decir, no sé que voy a decir, no sé que voy a decir La partida de la marcha ¡Yo lo decimos! ¡Cantra! 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 ¡Es el pasito así! ¡Es el pasito así! ¡Así! ¡Así! ¡A la venida de hoy! ¡Si eres covado! ¡Ay, qué? ¡Guajara! ¡Guajara! ¡Guajara es la costa americana! ¡Dónde se encuentra el cuadro de Vallejo! ¡Ey! ¡Cantra! ¡Guajara! ¡Exca! ¡Vamos allá! ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡É! ¡Felicidad! 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 Somos amantes, y nos queremos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos Y nos dejamos, y nos dejamos 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 Y nos dejamos